que como dije hace un momento ha sido firmado por todos los integrantes del Comité Político del PLD y dice así Los abajos firmantes, integrantes y miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana con derecho a voz y voto en dicho organismo y en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos mediante el presente documento asumen el compromiso de impulsar la aprobación de una serie de medidas y acciones institucionales por una parte y de carácter partidario por otra parte que redundarían en beneficio de la unidad y del fortalecimiento de nuestra organización política las cuales se detallan a continuación Uno Se acuerda impulsar la decisión del Comité Político de fecha de 19 de abril del presente año de proponer la modificación del artículo 724 de la Constitución de la República y de agregarle a la misma un artículo transitorio Dos Se acuerda respaldar e iniciar oportunamente a través de la representación legislativa de nuestro partido una modificación de los artículos 270, 271 y 272 de la Constitución de la República a los fines de fortalecer a los fines de fortalecer y y y y y y y